¿Qué tal gente de YouTube? Porque soy un nuevo video del canal y esta vez estamos en un nuevo video aquí en Ticlar Real Pero ya no sé si estoy un poquito mocoso, pero lo que pasa es que estoy un poquito enfermo Pero ya que estoy grabando ahora en directo, vamos a... Voy a poner la victoria aquí, vamos a ver... Vamos a ver si hay aquí conectado, no hay nadie conectado ahora, pero vamos a jugar en este modo Voy a coger esta Voy a coger esta Esta Uh, vale Vamos a ver si ganamos una de estas Solo he ganado como 10 de estos No vale Parece que tengo que proteger esto Vale, vale Vale, vale, vamos, vamos Tres Cinco eléctricos esta carta Madre mía Ya, ya, una Vale Hace las carteras Hace las carteras Y... Ya me equivoco Eh, esto El tío que ya hace no tira de nada Esto es increíble Pero bueno Pero bonito, bonito, bonito Vamos a ver Esto Y... Estamos viendo solo dos o tres Veamos ... Que hace el tipo Mira, 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 mira Ya gané Ya gané Ah A por la victoria Vale, vale Ay, que nos toque suerte Que nos toque suerte No voy a mirar, no voy a mirar La última, chicos La última No estaba ninguna legendaria Pero bueno Aquí Denle like a este video Y apoyen a un creador Y suscriban a mi canal Y denle un buen like Porque no les cuesta nada Pero bueno Vamos a por otra actoria más Vale, este Este Es algo que he usado Este Y han cambiado las cartas Han cambiado todas Vamos a ver A ver Que ruidito Vale, vamos a ver Estas son bastante rápidas ¿Cuáles son estas cartas? ¿Qué? A ver Son super cartas Raros Rayos Oh sí Oh sí Llamé Dios mío Qué ruido Perdóname por el ruido De verdad Perdóname por el ruido Esta carta es bastante buena A tu casa A tu casa A tu casa Oh dios Oh dios Oh dios Uh, viricoli Ok ya Ya Sí Sí Vamos Y lo voy a quitar Está como que Uuuu Vale Vale Uuuu Vamos a ponerse aquí Vamos a dejar que Ese No Venga A por nosotros Este video Pero que Es maladísimo No Ya estoy muy tarde Sí Es muy tarde ¿Por qué haces Mago? Es una Extrabre Oportunidad Vale Vale Otra Jajaja Dios 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 Si Ya gané Ya gané Vale 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 Sí Yo sé Yo sé Vamos Pero bueno Buen partido Vale Bueno gente, espero que les haya gustado este video Suscribanse, denle un buen like Y bueno, nos vemos Chau